hola amigos qué tal todos por ahí espero que estén muy pero que muy bien bueno en el día de hoy traigo un tutorial muy interesante que nos ayudará a crear nuestras composiciones fusionando distintas imágenes ok para eso utilizaremos la opción de igualar color y abren que es muy fácil y con un poco de práctica y ajustes podemos lograr resultados muy interesantes vamos al tutorial bueno amigos ya estamos aquí con nuestro photoshop como pueden ver tengo ya las dos imágenes que voy a utilizar a la modelo previamente el eliminado del fondo para esto simplemente como siempre digo utiliza la herramienta de selección que desees selección rápida a la pluma o una manera muy fácil sería ir a selección y sujeto ok y también para terminar la selección seleccionar y aplicar máscaras y perfeccionamos en los bordes sólo hemos visto en otros tutoriales así que vamos a avanzar un poco más voy a hacer visible la máscara de capa para así ver el recorte que ya he hecho ya previamente y bueno el fondo no me gusta mucho la perspectiva que tiene así que voy a empezar duplicando la capa fondo ya saben con control más j y ahora voy a utilizar la herramienta de marco rectangular para solucionar esto de la perspectiva y voy a hacer una selección de la parte de la calle en este caso voy a pulsar control t o simplemente con clic derecho transformación libre dentro de esta selección y vuelvo a dar clic nuevamente para seleccionar como quiero transformar en este caso en perspectiva ok voy a estirar desde aquí un poco así hasta encontrar la ubicación que quiero de la calle en este caso pulso control d para seleccionar y bueno así está un poco mejor ahora pero vemos que los bordes ha quedado como curvado bueno esto lo solucionamos muy rápido voy a duplicar nuevamente la capa fondo que no está corregida y la que si tengo ya con la perspectiva que quiero voy a aplicarle una máscara de capa y con un pincel de color negro voy a pintar en las zonas que quiero eliminar y así eliminó esa esa curvatura que queda un poco mal no bueno voy a seleccionar estas dos capas ahora y voy a unirlas voy a convertirlas en un objeto inteligente clic derecho objeto inteligente ahora sí voy a renombrar como ciudad muy bien bueno algo que me gusta hacer con los fondos es desenfocarlos un poco a eso nos ayuda también a fusionar la imagen a crear esa profundidad así que voy a seleccionar un filtro de la galería de filtros desenfocar en este caso cambio de inclinación ok voy a arrastrar este centro aquí a la parte de los pies porque es esta parte es donde no hay desenfoque no quiero que haya desenfoque ahí y luego ajustó un poco estas partes de arriba esta línea de arriba que es como la transición del desenfoque y la parte superior sería donde tuviese todo el desenfoque total ok bueno también voy a agregar un poco de buque esto también hace que las luces de fondo de la ciudad resalte un poco más y ajustar bueno más o menos así está bien voy a dar ok para aplicar el desenfoque al fondo bueno ya tengo el fondo listo así que es hora de empezar a trabajar con la modelo voy a duplicar la capa de la modelo antes que nada con control más j así también tengo una capa original de la modelo y bueno nos vale para ver un antes y un después voy a agrupar estas dos capas con control g voy a renombrar como original y bueno ahora sí empezaré a trabajar con la capa de la modelo lo primero que voy a hacer es aplicar la máscara de capa ok así simplemente tendríamos una capa con el recorte ok bueno el paso principal sería ahora aplicarle esas tonalidades del fondo a la imagen de la modelo para que se fusionen mejor para eso vamos a imagen ajuste y igualar color esto sería un paso proceso un poco más fácil y sencillo en el origen seleccionamos el nombre de nuestro documento donde estamos trabajando en este caso y como capa seleccionamos ciudad o la o capa 0 que sería la capa de fondo que es la que contiene esos colores que queremos utilizar y ahora aquí en estas opciones de aquí de imagen podemos ajustar la luminancia la transición ok y la intensidad de color en este caso subiré la transición porque no creo que sea tan fuerte ese ese color subiré también la luminancia creo que tengo un poco más de brillo y también voy a subir un poco más la intensidad de color básicamente lo que estamos haciendo es mezclando y buscando ese equilibrio entre los tonos originales de la modelo y los tonos que nos sugiere photoshop bueno damos ok y como punto de partida ya tenemos algo bastante aceptable algo que me gusta hacer para crear un poco más de realismo es crear sombras ok así que quedamos doble clic en la capa o clic derecho para abrir las opciones de fusión y vamos a seleccionar sombra ok dejamos de multiplicar voy a subir la posibilidad al 100% y el tamaño lo ajustaré lo dejaré así en 10 píxeles más o menos ok eso es importante que lo sepamos para luego si queremos corregir bueno algo muy interesante que podemos hacer con los estilos de capa es que podemos separarlos de la capa que a la que se lo hemos aplicado en este caso damos clic derecho sobre las sombras y seleccionamos la opción de crear capa damos ok y bueno función nos creará una nueva capa con la sombra que hemos creado anteriormente voy a pulsar control t para transformar y ahora dentro de la selección daré clic derecho y seleccionar distorsionar ahora ya podemos ajustar mejor esta sombra podemos mover así mucho mejor y para rellenar algunos espacios que queden vacío con un pincel voy a bajar la dureza al a 10 píxeles al 10 por ciento ok y ahora sí voy a pintar un poco por aquí muy bien de esta manera deseamos borrar también podemos usar la herramienta de goma de borrar voy a ajustar también un poco la dureza bueno perfecto para terminar simplemente lo que haré será bajar la opacidad de relleno a un 50% más o menos y de momento bastante bien ok voy a renombrar algo que me gusta hacer es agregar un poco de luminosidad entre la modelo y el fondo esto nos crea también un poco más de profundidad así que crear una nueva capa le pondré luz voy a poner esta capa en modo trama y simplemente con un pincel de color blanco voy a pintar por aquí algunas luces una luz hay un pincel suave así y bastante grande y de color blanco vamos a algunas pinceladas y también podemos mover un poco así bueno por ahí está bastante bien bueno ya sería ahora el momento de ajustar un poco los tonos de la modelo sobre todo el contraste porque los negros de la modelo no son los mismos negros que contiene el el fondo ni tampoco las luces lo primero que voy a hacer es crear una nueva capa voy a crear como una capa de guía voy a renombrar para saber que es la capa de guía y vamos a edición rellenar y seleccionamos 50% gris ok ahora simplemente cambiamos el modo de esta capa a color y ahora podemos observar un poco mejor eso que comentaba antes de los contrastes entre los distintos tonos de negro que contiene el fondo y la modelo y para ajustar esto vamos a hacerlo con un ajuste de niveles vamos a seleccionar la capa de la modelo y vamos a seleccionar un ajuste de niveles también voy a hacer clic aquí para hacer una máscara de recorte así simplemente aplicamos este ajuste a la modelo bueno voy a empezar recortando un poco el negro porque no es muy intenso el negro del fondo algo así y también las iluminaciones las iluminaciones no mucho bueno y ahora ya puedo contrarrestar con los niveles algo así está ya bastante mejor como podemos ver ok ya podemos desactivar la capa guía y eliminarla muy bien bueno el siguiente paso que quiero dar es ajustar un poco la tonalidad de la modelo darle un cierto tinte para eso usar el ajuste de corrección selectiva aplico una máscara de recorte para aplicarse lo simplemente la modelo y este ver realmente es un ajuste que me encanta porque puedo puedo tengo los colores separados y puedo modificarlos a mi gusto en este caso simplemente utilizaré las tonalidades azules y tal vez el negro para recortar un poco también obviamente muy bien así y y y y y y Algo así está mucho mejor. Algo que me he dado cuenta es que tiene mucha iluminación en la parte de atrás. Y la luz viene de frente, ¿no? Así que podemos oscurecer un poco la parte trasera. Voy a crear un ajuste de tono saturación y voy a bajar la luminosidad bastante. Así. Ok, por ahí está bien. Y ahora sobre la máscara de capa, pulso control y para invertir. Y ahora simplemente selecciono un pincel de color blanco y pintaré en las zonas que quiero oscurecer de la modelo. Ok. Recuerden que hemos hecho una máscara de recorte, así que solamente le estamos aplicando este ajuste a la capa de la modelo. Usa un pincel con una opacidad baja. Ok. Esto te ayudará mejor y ve subiendo según lo necesites. Bueno, ahora nuestra imagen se ve mucho mejor. Un poco más realista, podríamos decir. Bueno, voy a agrupar ahora todas estas capas. Con control G. Y podemos ya pasar a aplicar algunos ajustes generales a nuestra composición. Veamos un antes y un después. Lo cierto es que está quedando bastante interesante. Bueno, el primer ajuste que voy a utilizar para aplicarle ya unos colores más generales es una consulta de colores. Este es otro ajuste que me gusta mucho, ya que contiene algunos loops que hacen que nuestras imágenes sean un poco más compactas. Ok. Vamos a aplicar este mismo que tengo aquí. Crip Squared. Y voy a cambiar el modo de fusión de esta capa a luz suave. Me gusta combinarlo con modo de fusión este ajuste. Y luego bajar la opacidad. Sobre un 30% está bien. Otra cosa que suelo hacer también para fusionar mejor las imágenes es crear un mapa de degradado. Voy a seleccionar el mapa de degradado de aquí, de ajustes. Voy a invertir. Y voy a cambiar el color negro. Así le aplicaré cierto tinte a la composición. Voy a buscar un color azul, ya que es el color que más abunda en nuestra imagen. Algo así. Y luego cambiaré también el modo de fusión de esta capa a luz suave y volveré a bajar la opacidad. Y para terminar, utilizaré nuevamente una corrección selectiva. Aquí ya me centraré más en los tonos de piel. Utilizando los canales, los colores rojo y amarillo. Y con el resto, unos ajustes más generales. Estos valores los ajusto según mi imagen. No son valores exactos. Así que voy probando hasta encontrar el resultado o dar con el resultado que más me agrada. Bueno, la verdad que ahora tiene un tono bastante bonito. Y por último, voy a agregar un ajuste de brillo y contraste para equilibrar un poco más. Si lo necesito. Muy bien. Y voy a agrupar estos ajustes generales. Bueno, como hemos visto, es un tutorial bastante sencillo utilizando la opción de igualar color. Luego, con algunos ajustes, esto ya es cuestión de práctica, vamos a lograr un equilibrio bastante bonito. E integrar nuestras imágenes de una manera bastante realista. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dar like y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao, amigos! ¡Suscríbete al canal!